Yo me baso solamente al justificado, esta constancia de necropsia. Yo no tengo por qué inventarme y además justifica los testimonios de los mismos transeúntes, cambistas que han estado en ese momento. Erika, ¿podría mostrarnos el documento, por favor? Sí, acá figura asfixia mecánica por tipo estrangulamiento, traumatismo cervical, agentes causantes con presión externa cervical. Claro, con presión externa. Eso, claro, puede ser seguramente en la pretensión de reducir a lo que ellos creían que era un delincuente o algo. Suponemos que esa es la situación. Dice que ha llegado a un estado alterado que ha causado un paro cardíaco. Esto es mentira. Claro, eso es descartado porque ahí está el certificado, usted lo tiene en sus manos. No sé si la cámara puede acercarse más al documento para que quede... ahí estamos. Ahí se nota claramente. Ahora sí es certificado en el coche. Traumatismo cervical, asfixia mecánica, tipo estrangulación. Y ahí dice compresión... a ver si sube un poquito más. Compresión externa cervical. Compresión externa cervical. Érica, ¿a qué hora fue todo esto? Aparentes causantes. Claro, fue en el transcurso de la tarde del miércoles 14. ¿Pero aproximadamente a qué hora? Le pregunto porque, como esto ha sido, digamos, en inmediaciones de una calle donde hay bancos, debe haber cámaras de seguridad o incluso gente que ha estado dentro del banco. Claro. Yo también quisiera solicitar una copia o que autoricen para proceder a retirar esa grabación de ese día porque ellos seguramente lo van a borrar, lo van a chancar, lo van a quemar. Claro. Y yo no tengo nada que sustente ese momento, esa acción, ese acto, ¿no? De agresión, porque esto ha sido una agresión, no sea un incidente o accidente, ¿no? Está constatado todo esto y... Para que la gente tenga claro un poco la sucesión de hechos, él recurre a los policías que están cuidando esta agencia bancaria porque teme que lo asalten, ¿no es cierto? Claro. Porque él había retirado dinero. Y estos agentes estaban afuera de la agencia. Claro, afuera, este... Afuera. Ajá, pero todos están listos afuera. Y con ellos, ¿cómo así entra a la agencia bancaria? No, él no entra, todo ocurre fuera. Todo ocurre fuera. Claro, todo ocurre fuera. Porque hay una llamada a las aislas negras, ¿no es cierto? Por parte de los policías que están en cuenta que estudiando el Banco Continental. ¿Es llamada o es la alarma de la agencia a la que suena? Bueno, es una llamada porque uno se encarga de... Bueno, uno de ellos lo presa y mientras el otro hace llamamiento solicitando apoyo, refuerzo de las mismas aislas negras. Y los aislas negras son los que proceden a agredirle de esta forma que al final llegan a un homicidio porque en conclusión es un homicidio, no es un accidente.